Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Bueno, avalancha de temas aparecen también en los mensajes de los oyentes. Una cantidad, otra vez en este asunto también, mucha opinión, mucha observación, mucha discusión. Creo que fue rico, pese a que fue breve, fue rico el bloque anterior. A nosotros, como directores de este espacio, como responsables del programa, nos aportó más que puntos concretos, nos aportó desestabilización en la cabeza. Pero bueno, gracias a los oyentes también por sus aportes. Vamos al final, vamos con las tertulias de telegramas. Con telegramas, yapas, tweets. Esa palabra capaz que no es la más adecuada. Voy primero con, ¿con quién? Pablo Carrasco, Patricia González, después, Karina y Juan Pedro. Pablo. Sí, bueno, hoy empezaste con el clima. Quería decirles que hoy es un día terrible para los productores de ovinos. Me contaban mis compañeros de grupo que todos los terneros y los corderos que nacieron entre la noche y hoy murieron todos 100%. Es un temporal que tiene su puntualidad y mis compañeros están, yo no tengo ovejas, pero mis compañeros están evaluando correr 10, 15 días la encarrelada para tratar de zafar de este azote. Pero mi telegrama era... ¿Pasa siempre eso en Santa Rosa, Pablo? Bueno, me dicen que de los últimos cinco años pasaron cuatro. No tengo una estadística más larga y, por supuesto, son datos de WhatsApp, pero por lo visto viene. Y si vienen los uruguayos, si caen en febrero, seguimos diciendo que es Santa Rosa, ¿no? Pero eso pasó. Mi telegrama era, digamos que este es otro caso importante de que los problemas de precios lo resuelven los precios, que la libertad funciona. Y es el tema de, igual que pasó con los tapabocas, que había que fijar el precio y todo demás y hoy los regalan, aquella exportación en pie de animales que fue tan polémica durante hace dos años o tres años, que se fueron 800.000 terneros sin agregar valor, porque los productores tuvieron esa salida, hoy genera, porque acaban de revelarse los datos de Dicose, el récord de toda la historia del Uruguay pasando los tres millones de terneros, el récord de dotación ganadera, y eso es el fruto de haber dado la libertad hace dos años de poder exportar en pie. Siempre sale bien la libertad, y en ese sentido, estando hablando del rubro número uno del Uruguay en exportación, me parece que señala un camino y que le tengo mucha confianza que este gobierno va a seguir. Vamos ahora con Patricia. Bien, tres cosas cortas. Lo primero, un saludo, un abrazo enorme a Álvaro Villar, que ha pasado unas horas bien complejas, y a su equipo y la gente que está laburando con él. Bien, cuánto de cuidarnos el cuerpo nos habla la política, ¿verdad? Y qué importante que es también estar atentos a esas cosas. Un abrazo y una pronta recuperación. Segundo, viernes, 18 horas, manifestación, marcha de familiares en el Palacio Legislativo, acompañando la marcha de familiares. Y lo tercero, sobre los temas de varones que han surgido en estos días, saludar la valentía de muchísimas mujeres que denunciaron cosas muy serias, y que, bueno, y como dice el mantra del movimiento feminista, no están solas, y entre todas vamos a poder construir esto como un cambio real de la sociedad hacia los temas de abuso sexual. Karina, ¿tu tema? Nada, yo quiero recordar las metas quinquenales que se fijó la ANEP para el bachillerato, que estaba leyendo de eso hoy, y me parece interesante recordarlas ahora y recordarlas dentro de cinco años. La ANEP lo que planteó fue que en cinco años el egreso del bachillerato debería ser del 75%. Actualmente estamos en 43%, con lo cual es una meta muy ambiciosa. Ojalá que se cumpla por el bien de todos, pero son esas metas que para mí hay que ir monitoreando y no llevarnos una sorpresa al final de que las cosas no anduvieron bien. Igual, en principio me parece fenomenal que se marquen estas metas. Es súper importante seguir avanzando en educación. Estuve hablando de eso la semana pasada con Juan Pedro por otras cuestiones de trabajo, y yo particularmente estoy muy preocupada por los efectos en la educación de lo que ha sido y será esta emergencia sanitaria. Bien. Y por último, ahora sí, Juan Pedro. Dos cortitos. El primero, un saludo al Club Esportivo Cerrito, que va primero en la tabla del ascenso. Por favor, el barrio con menos glamour, pero un gran barrio como es el Cerrito de la Victoria. Visiten el Cerrito, recorran el Cerrito. Mirá cómo abriste la cancha. Mirá cómo abriste la cancha. ¿Para dónde saliste? Le sacaste el telegrama a Karina. Tengo el corazón ahí en Juan Rosas y Nueva Troya, así que Cerrito para todos. Bien. Y lo último es que ya empecemos a pensar inicio de clases 2021. Que empecemos a pensar. ¿En qué sentido? Claro que ya hoy, tanto en las instituciones privadas como públicas, empezamos ya a pensar, mirando lo que pasa en Europa, cómo va a ser el 2021. Con distanciamiento, con ganar espacios sociales para optimizar espacios sociales para la presencia de los niños, con el reforzamiento del Plan Ceibal. Empecemos a planificar. No esperemos a marzo para empezar las clases del 2021, sino que lo empecemos a hacer desde hoy. Pablo Carrasco, Patricia González, Juan Pedro Mir, Karina Novarese, gracias a los cuatro por la tertulia de hoy, por la participación de hoy, por los aportes, por lo que nos ayudaron a todos a reflexionar. Nos reencontramos dentro de unos días, ¿les parece? Un gusto. Con mucho gusto. Hasta el lunes. Que tengan el mejor día posible con esta tormenta. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. Chau.